Hoy le vamos a agradecer al doctor Adriana Coroni que haya aceptado disertar en nuestro instituto. El doctora Coroni es abogado, profesor de Derecho Obstrito, de Derecho Laboral en la Universidad de Derecho. Es actualmente, ocupa lugar como líder en el área legal de la segunda RT, por lo cual el tema lo conoce bien específicamente. Nos va a hablar sobre seguros de riesgo del trabajo, son las consecuencias de la adhesión en Santa Fe a la ley 27.348. Va a ser un pañado de todo el panorama, cómo está la ley y qué nos espera. Le damos la palabra al doctor para que empiece. Bueno, muchas gracias María Claudia, más que nada por la presentación. Y ante todo, gracias por la invitación a charlar sobre este tema, que es totalmente trascendental en la actualidad, no solamente para trabajadores, abogados, empresas, pymes y aseguradoras implicadas, sino también para el sistema de trabajo en su totalidad, que se debe ya desde hace un tiempo estos espacios de construcción. Venía viendo por ahí algunas caras y con la intención de empezar a activar un poco. Sé que algunos recién acaban de comer, como les decía, o están disfrutando del cafecito o ese mate recomponedor de nuestro almuerzo, que incluso decidieron algunos anular esa siesta para hablar de riesgo de trabajo que en este horario sinceramente es algo gratificante. Los voy a despertar con un interrogante. ¿Cuál es el sistema de riesgo de trabajo ideal para ustedes? A ver, ¿alguna vez desconectaron ese chip de los sistemas existentes y se pusieron a analizar cuál sería ese sistema ideal? Si no lo hicieron en algún momento, los voy a invitar a que lo hagan. Que desconecten todo lo que perciban a favor y en contra de un sistema, o bien que lo utilicen para esa creación del sistema ideal de riesgo de trabajo. Se van a encontrar que podemos plantear sistemas que tengan que ver con procedimientos rápidos para la atención del trabajador ante un siniestro. Podemos hablar de sistemas que se relacionen con la debida defensa del trabajador al reclamar por un siniestro. Podemos hablar de sistemas de protección económica sobre el trabajador que se indemnice correctamente ante el siniestro padecido. Creo que podemos hablar de tantos sistemas y de tantas ideas sobre ese sistema como personas haya en esta charla. Pero hay algo, y hay un tema que sí me tomo el atrevimiento de asegurar, es que el sistema de trabajo ideal es aquel que no tiene siniestros. Un siniestro es el fracaso de la razón de ser del sistema, que es la prevención. Por eso me gusta siempre partir desde este enfoque para también analizar qué es lo crítico del sistema de trabajo. Pero esto, vuelvo, es lo ideal. Y como para aquellos que les gusta un poco la filosofía, como lo decía Nietzsche, todo idealismo frente a la necesidad es un engaño. Entonces, ahora sí, después de pensar y después de tener en cuenta ese sistema ideal, bajemos un poco la realidad. Bajemos a nuestra realidad. Ahora sí, más enfocado a nuestra provincia. Los siniestros van a existir porque muchos de los factores que inciden en la ocurrencia de esos siniestros, muchas veces no tienen que ver con las mejores medidas de prevención que pueda llegar a adoptar cualquier empresa. Entonces, de lo que vamos a hablar en esta charla, y de lo que voy a tratar, es de unir eso ideal con lo empírico. Es decir, es unir lo teórico a lo práctico. Es tratar de llevar todo lo que tiene que ver con la teoría hacia la práctica. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver el dónde estamos, hoy en día en la provincia de Santa Fe, hacia dónde vamos, o hacia dónde queremos llegar, más que nada. Para esto lo que voy a hacer, voy a hacer una breve síntesis de cómo actúa al día de hoy el sistema de riesgo de trabajo santafesino, para remarcar luego cuáles serían los cambios en caso de una eventual adhesión a la ley 27.348. Luego lo que voy a hacer es enfocarme en las consecuencias y en los beneficios de esos cambios, y la experiencia que han transcurrido o que han padecido o que han tenido otras provincias en este sistema. Y por último, sin escapar a los puntos centrales del debate, vamos a tratar cuáles son las críticas a favor y cuáles son las críticas en contra, que son nucleares de este proyecto del Senado que fue aprobado. Para ubicarlos en tiempo y espacio, sé que por ahí uno ya con la pandemia hasta se pierde del día, del horario, y hay veces que pasa que llega el sábado y pensás que es lunes, me ha pasado, no sé si les pasa a ustedes suerte, pero para ubicarnos en tiempo y espacio, el 25 de junio de este mismo año, hace escasos meses, la Cámara de Senadores de Santa Fe dio media sanción por unanimidad al proyecto que busca adherir a la provincia a la ley 27.348, que es complementaria a la ley 24.557 de riesgo de trabajo. Actualmente, este proyecto se encuentra en la Cámara de Diputados para su aprobación y se acordó que el tema sea discutido por dos comisiones, la Comisión de Asuntos Laborales y la Comisión de Asuntos Constitucionales, pero que haya un dictamen en conjunto. La Comisión de Asuntos Laborales y de Previsión lo que hizo fue mantener distintas reuniones para discutir el proyecto, citándose a entidades que pidieron opinar, como fue AMSAFE, SADOP, la FESTRAM, FISFE, el propio Colegio de Abogados, la CTA y la CGT, y por último, ADHIRA. Esta comisión, previo a pasar el proyecto a Asuntos Constitucionales, donde actualmente se encuentra, realizó algunas observaciones al proyecto original que las vamos a ir comentando a medida que vayamos desarrollando la charla. Lo que sí quiero remarcarle es que, de concretarse la adhesión a la normativa por parte de Santa Fe, esta pasaría a integrar el lote de 15 provincias que ya han adherido a la ley, en conjunto con Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. Menciono estas últimas cuatro porque son las que concentran el 94% de la litigiosidad y el 77% de la siniestralidad promedio total de la República Argentina. Bueno, ahora bien, partamos de una pregunta central para iniciar todo este desarrollo. ¿Cuál es el cambio o el verdadero impacto en el sistema de riesgo de trabajo de Santa Fe en caso de adherir a esta ley 27.348? Para responder a esta pregunta vamos, y creo que es conveniente, comentarles brevemente cómo funciona hoy el sistema de riesgo de trabajo de Santa Fe, más que nada para aquellos que no lo transitan diariamente y para aquellos que lo hacen a modo de recordatorio solamente. En el año 96 la ley de riesgo de trabajo establecía que el trabajador que pretendía el reconocimiento de incapacidad en base a una determinada contingencia, ya sea un accidente laboral, un accidente in itinere o una enfermedad profesional, debía obligatoriamente asistir a la Comisión Médica Jurisdiccional y solicitar la apertura del trámite. En este trámite se citaba las partes, se realizaban los estudios complementarios y se emitía un dictamen determinando o no una incapacidad en el trabajador. Esa misma resolución era notificada hacia las partes dando derecho a plantear un recurso de apelación ante la Comisión Médica Central o bien ante la Justicia Federal con instancia recursiva superior a la Cámara Federal de Seguridad Social. Este procedimiento marco diagramado por la ley, la ley original, la 24.557, tuvo muchísimas críticas. No solamente desde un punto de vista doctrinario, sino también con declaraciones de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia, en fallos como Aquino, Castillo, Milone, entre tantos otros, pero que se enfocaban en las críticas, se enfocaban en tres puntos centrales. La primer crítica a este procedimiento original era la intervención de organismos de orden federal en el ámbito de las provincias. ¿Cuáles eran estos organismos de orden federal? Eran la Comisión Médica Jurisdiccional, la Comisión Médica Central y los propios juzgados federales. Ese es el primer punto crítico hacia el sistema original. La segunda crítica tenía que ver con una sustracción de las competencias originarias de los jueces provinciales del trabajo, que era una atribución no delegada por las provincias a la Nación. Y como tercer crítica, se mencionaba que este paso previo, que era excluyente y obligatorio por las comisiones médicas, era una desprotección al trabajador que no contaba con una debida defensa legal en el mismo procedimiento. Bueno, este sistema original, con las determinaciones de inconstitucionalidad que les mencionaba por parte de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha llevado no solo a la provincia de Santa Fe, sino al resto de las provincias a volcarse al Poder Judicial. Ingresando, obviamente, demandas por accidentes laborales y por enfermedades profesionales, que lo que hizo fue ocasionar, por ya todos conocidos, el colapso de los fueros laborales en todas las provincias. Entonces, ¿qué pasó? Veinte años después de esta ley original, pasando en este plazo de veinte años por dos decretos importantes, como fueron en el año 2000, el 1278, en el año 2009, el 1694, y en el año 2012, por la ley modificatoria 27.773, llegamos a la redacción de la ley 27.348. ¿Y qué es lo que determina esta ley? ¿O por qué nos reunimos a charlar sobre ella? Esta ley parte de establecer que el trabajador que esté afectado por una contingencia cubierta en la ley de riesgo de trabajo, volvemos, ya sea un accidente laboral, un accidente ignitínere o una enfermedad profesional, con el debido patrocinio letrado desde la primera presentación, va a tener que solicitar la intervención de la comisión médica jurisdiccional para determinar el carácter profesional de una enfermedad o de una contingencia, determinar la incapacidad que ha sufrido el trabajador y las correspondientes prestaciones dinerarias o las indemnizaciones. Esta intervención, por parte de la comisión médica jurisdiccional, es de carácter obligatorio y excluyente. Quiero destacar estos dos puntos que les mencioné, porque a continuación lo vamos a empezar a desarrollar. La instancia administrativa obligatoria y excluyente, y el patrocinio letrado obligatorio a cargo de las ART. Cuando digo a cargo de las ART, digo los gastos que generan ese patrocinio letrado obligatorio. Bien, mencionaba que esta instancia administrativa tiene que realizarse en las comisiones médicas. El proyecto del Senado de la provincia de Santa Fe prevé que la estructura de las comisiones médicas en la provincia por cada una de las circunscripciones judiciales que tenemos nosotros. Todas las que van a estar supervisadas por el Poder Ejecutivo Provincial y por la propia Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Lo que menciona este, o la estructura que promueve el proyecto del Senado es, en la circunscripción de Santa Fe, que se instalen dos comisiones médicas jurisdiccionales y una móvil, en la circunscripción de Rosario, tres comisiones médicas jurisdiccionales y una móvil, y en las otras tres circunscripciones, en Venado Tuerto, en Reconquista y en Rafaela, que se instalen una comisión médica jurisdiccional y una móvil en cada una de estas circunscripciones. Eso es lo que tiene que ver con la estructura de las comisiones médicas que deben intervenir como instancia previa y obligatoria. En cada una de estas comisiones médicas se encuentra una oficina de homologación. Esta oficina de homologación está a cargo, en forma conjunta, por dos funcionarios con el título de abogados. Uno de estos abogados es propuesto por la SRT y el otro abogado es propuesto por el Ministerio de Trabajo Provincial. Esta es la composición de esa oficina de homologación. Que va a tener como función principal el efectuar las homologaciones de acuerdos entre el trabajador y la aseguradora con el dictado del acta de clausura de ese procedimiento administrativo. Ahora bien, la Comisión Médica Jurisdiccional tiene y debe expedirse dentro de los 60 días hábiles administrativos. Estos están contados a partir de la primera presentación que hace el trabajador. Este plazo puede prorrogarse por cuestiones de hecho que estén relacionadas más que nada a la acreditación del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional y debe estar debidamente fundado ese pedido de postergación de plazo. Ya que todos los plazos resultan perentorios y su vencimiento deja expedita para el trabajador la vía recursiva. Ya vamos a hablar de ella. En el caso del vencimiento de este plazo de 60 días hábiles administrativos que exige la ley sin que exista una resolución por parte de la Comisión Médica Jurisdiccional el trabajador lo que puede hacer es directamente requerir el pronunciamiento por un plazo de 10 días hábiles más. Vencido el cual ya le queda habilitada esa vía recursiva ya sea ante la justicia ordinaria laboral ya lo vamos a ver o bien ante la Comisión Médica Central. Entonces, ¿qué pasa si el trabajador o la aseguradora no están de acuerdo con la resolución que dicta la Comisión Médica Jurisdiccional? ¿Puede recurrirse? ¿No puede recurrirse? ¿Queda firme? ¿Qué es lo que sucede con esa resolución? Bueno, cualquiera de las partes sea trabajador o sea aseguradora pueden solicitar la revisión de esa resolución con distintas opciones y efectos. Vamos a empezar por la del trabajador. El trabajador tiene la opción de interponer un recurso ante la Comisión Médica Central o bien ante la justicia ordinaria del fuero laboral provincial. Reitero, si el trabajador no está de acuerdo con esa resolución de Comisión Médica va a tener una opción. Una opción que es seguir por la vía administrativa ante la Comisión Médica Central que es la instancia superior a la Comisión Médica Jurisdiccional o bien directamente entablar la demanda judicial la acción ordinaria ante el fuero laboral de la provincia. Este punto particular sobre ante quién interponer el recurso de disconformidad por parte del trabajador supera, recuerden, la primer crítica que se señalaba en el proceso anterior, en el procedimiento marco original de la 24.557 en el cual decíamos que había una intervención de organismos de orden federal en el ámbito de las provincias, específicamente lo que eran los juzgados federales. Bueno, acá directamente el trabajador, el recurso judicial lo va a presentar ante el fuero laboral provincial. Aquí el proyecto lo que hace es superar esa crítica que incluso había sido una crítica dentro de los fallos que mencionaba de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de llevar todo a la justicia federal. Acá directamente el proyecto y la ley 27.348 lo que dicen es que el trabajador tiene esa opción de seguir por la Comisión Médica Central o directamente entablar una demanda en Valcarce y Pellegrini en caso de Rosario y en las otras circuncripciones provinciales en el caso de estar en ellas. Bueno, ¿cómo venimos? Los veo algunas caras algunas atentas otras algunos medios dormidos otros sin cámara que esos son los mejores son los más vivos. Bueno, vamos a jugar un poco vamos a despertarlo voy a seguir con esta intención de mantenerlos un poco activos y no quiero perder su atención y que no les haga efecto esa napolitana que se deben haber comido hace un ratito que los va a tirar un poquito para abajo así que así que les voy a pedir que retengan ciertos puntos críticos que vamos a mencionar ahora a continuación y que los retengan para que podamos más adelante poder abrir el debate a los puntos centrales del proyecto. El primer punto crítico con el cual les abro este juego para que utilicen la memoria es el siguiente y tiene que ver con la vía recursiva. Ahora, ¿cuál es el efecto del recurso del trabajador o de la aseguradora? Retengan este tema. El efecto va a depender de la parte que interponga el recurso ya que si quien interpone el recurso es el trabajador va a tener un efecto suspensivo. Esto en una relación directa con la cosa juzgada administrativa que vamos a tratar a continuación también. Y va a tener un efecto devolutivo para el recurso que interponga la aseguradora del riesgo de trabajo. Con una cierta lógica porque lo que se intenta también es evitar cualquier abuso en la postergación de derechos del trabajador. El segundo punto crítico que necesito que retengan es la opción de la vía judicial. Y les hago una pregunta. Esta opción de la vía judicial tiene que estar fundada. La ley no le exige ningún tipo de fundamentación, ningún tipo de motivo por el cual el trabajador decide el planteo ante la justicia o ante la comisión médica central. Es una opción que tiene el trabajador que si decide ir por la comisión médica central abierto el camino y si decide ir por la vía de la justicia ordinaria laboral abierto el camino. no tiene que dar ninguna fundamentación del por qué utiliza uno u otro recurso. Ahora bien, si el trabajador opta por esa vía recursiva judicial, los recursos ante el fuero laboral se formalizan a través de la acción laboral correspondiente, conforme a la competencia territorial establecida en el CPL de Santa Fe. pero dentro lo tiene que interponer dentro del plazo de 60 días hábiles judiciales que van a estar computados desde la notificación de la resolución de la comisión médica jurisdiccional o desde el plazo de 10 días que les mencionaba cuando no se expida vencido los 60 y esto es bajo pena de caducidad. He aquí el segundo punto crítico que necesito que retengan para abrir el debate más adelante. En la presentación de la demanda el trabajador lo que va a tener que hacer va a tener que acompañar los instrumentos que acrediten el agotamiento de la vía administrativa ante la comisión médica jurisdiccional correspondiente. Y el proyecto lo que sí deja en claro es que cuando lo que se controvierta sea la existencia de una incapacidad o el grado de esa incapacidad la acción judicial se va a formalizar conforme el trámite sumarísimo que está previsto en el CPL. No es un dato menor. Bien. Todo lo que tenga que ver con decisorios homologatorios o resoluciones homologatorias que dicten las comisiones médicas jurisdiccionales o bien la comisión médica central también obviamente que no fueren motivo por recurso alguno de ninguna de las partes es decir no es recurrido a la resolución ni por el trabajador ni por la aseguradora van a tener autoridad de cosa juzgada administrativa quedando concluida la controversia. Esto lo destaca el artículo 9 del proyecto del Senado y no fue modificada ni fue sugerida su modificación por parte de la comisión de asuntos laborales entonces quedó en el proyecto quedó lo mismo que traía el Senado si no hay ningún tipo de recurso por ninguna de las partes tiene efecto de cosa juzgada administrativa quedando concluida la controversia lo digo textual porque también lo vamos a analizar a continuación y es una característica que se relaciona entiendo con los efectos suspensivos y devolutivos esta característica de la cosa juzgada administrativa responde también a que el reconocimiento de la estabilidad de un acto administrativo también persigue esa finalidad de dar seguridad jurídica bien sin ánimos de marearlos por ahí vamos a recapitular un poco para que quede claro cuál es el procedimiento de la 27.348 un trabajador que padece una contingencia cubierta por la ley de riesgo de trabajo debe solicitar con patrocinio letrado obligatorio la intervención ante comisión médica para que determine el carácter profesional de una enfermedad o de la contingencia decíamos que determine la incapacidad y que determine las prestaciones dinerarias que va a tener que abonar la aseguradora la comisión médica tiene 60 días para resolver si el trabajador no está de acuerdo con dicha resolución puede recurrir ante la comisión médica central o bien ante la justicia ordinaria laboral provincial en el plazo de 60 días y ese plazo perdón ese recurso tiene un efecto suspensivo siempre que vaya por la vía de la justicia ordinaria y si no se recurre la resolución por ninguna de las partes tiene efecto de cosa juzgada administrativa concluyendo la controversia esa es la síntesis de de la ley 27.348 en cuanto a lo procedimental ¿cuáles son los beneficios de fondo y los procedimentales que se reflejan hoy en día en las provincias de heridas? bueno creo que en esto sí cuando vayamos a analizar cuáles son los beneficios de fondo podremos estar o no de acuerdo en cuanto a a la tasa que utilizan la tasa de interés lo que sea pero me parece que si vamos a estar de acuerdo en que no hay ninguna duda el beneficio de fondo que trajo el aumento de las prestaciones dinerarias a favor del trabajador en primer lugar con la modificación del artículo 12 de la ley de riesgo de trabajo en cuanto al cálculo del ingreso mensual base actualizando las 12 remuneraciones anteriores al siniestro con RIPTE y desde la fecha del siniestro hasta la liquidación o hasta el pago de la indemnización con intereses a tasa activa del banco nación argentina en el año 2019 lo que hizo el decreto 669 fue sustituir esta segunda actualización esta segunda parte reemplazando la tasa activa por RIPTE eso fue la modificación del año 2019 esto se suma esta actualización del IMB también se suma a la actualización semestral de los pisos mínimos y de las compensaciones adicionales de pago único que también se hacen por RIPTE esto si bien no es propio de la 27348 si lo traía ya la 26773 y se suma creo yo a esta cuestión de las actualizaciones de las prestaciones dinerarias para el trabajador otro beneficio que si lo trae la 27348 es tiene relación con la incapacidad laboral temporaria o con la ILT que pasa de un año a dos años y esto sin duda es un beneficio para el trabajador por sobre incluso los plazos que otorga la propia ley de contrato de trabajos frente a las enfermedades inculpables esto solamente para reflejar un comparativo similar y ahora si desde el enfoque procedimental entiendo que los plazos que determina en que debe resolver la comisión médica jurisdiccional de 60 días buscando un poco la mayor celeridad que se le puede dar al trámite son beneficiosos para el trabajador con la posibilidad de que este trabajador de incluso de solicitar este llamémosle este pronto despacho en caso de que no se expida la comisión y tener la vía judicial abierta lo que le está garantizando es el posterior acceso pleno a la justicia mediante una acción ordinaria sin ninguna necesidad de recurrir ante la comisión médica central esto es lo que tiene que ver desde lo procedimental también relacionado con lo procedimental el patrocinio letrado gratuito para el trabajador con pago de honorarios por la propia aseguradora de riesgo de trabajo es una superación también en cuanto a una de las críticas que señalábamos al principio si bien recuerdan la tercera crítica que se hacía al procedimiento original era que este paso previo que era excluyente y obligatorio era una desprotección para el trabajador porque no contaba con esa debida defensa legal por parte de un abogado en este caso lo que dice la ley 27.348 no es que esto es solo un derecho y una garantía para el trabajador sino que es una obligación no puede no van a procesar hoy en día la SRT no procesa reclamos si no tiene un patrocinio letrado el trabajador y si no lo tiene se lo puede sortear tranquilamente hoy en día hay a modo de comentario hay convenios con FACA que que se van a plasmar a nivel nacional para el sorteo de los abogados y que no tenga ningún tipo de desprotección el trabajador en este sentido otro dato que es beneficioso para la provincia de Santa Fe en el proyecto del Senado es esta ampliación de la cantidad de comisiones médicas lo cual entiendo que garantiza una competencia territorial en todas las circunscripciones conforme a los lineamientos de atribución de competencias del CPL y un dato que si es netamente objetivo y que esto por ahí si es fundamento de críticas que he escuchado por ahí pero sin ánimos de entrar en esa crítica que no la veo constructiva es la reducción que ha habido de juicios y de alícuotas para las empresas y esto directamente tomo los datos que ha publicado la propia superintendencia de riesgo de trabajo lo cual pueden consultar directamente desde el link de la página de la super es que en cuanto a los juicios existe una reducción de las notificaciones de demanda fíjense en en el año en el 2017 eran de 130 mil para en el 2018 ser de cerca de 80 mil son 80 mil 38 que es una reducción de un año en un 40 por ciento de demandas y para el 2019 ya la reducción era de 67 mil causas es decir que se redujo desde el 2017 al 2019 en un 52 por ciento menos que en 2017 dato netamente objetivo la ciudad autónoma de buenos aires para siguiendo la línea de las provincias que le mencionaba que tienen el 94 por ciento de la litigiosidad ciudad autónoma de buenos aires desde el 2017 se reduzca un 590 por ciento menos la demanda en Córdoba en la provincia de Córdoba un 340 por ciento menos y en la última medición de Mendoza fue de un 77 por ciento menos recordamos que Mendoza tuvo una adhesión posterior y la provincia de Santa Fe tiene la misma cantidad de demandas desde abril de 2017 a diciembre del 2019 son 1300 mensuales a diciembre del 2019 1200 y les aclaro lo siguiente que para no ser injusto tampoco con estos datos esto los tomé a diciembre del 2019 sin contabilizar obviamente todo lo que fue este año 2020 que es totalmente atípico y que hubiera sido injusto incluso también para reflejar cuáles han sido los números concretos del sistema y y les mencionaba en cuanto al descenso de los juicios y en cuanto al descenso de las alícuotas las alícuotas promedio pasaron de un 3,26% a un 2,77% actual parece poco hablar de un 0,49% pero créanme que en un mundo de 10 millones de trabajadores protegidos en el sistema de riesgo de trabajo es muchísimo un 0,5% respecto a la provincia de Santa Fe esta es la segunda actualmente a nivel nacional en premios de en precios de alícuota y es la primera en relación a Buenos Aires Córdoba y Mendoza ha quedado o ha pasado a ser la que mayor alícuota tiene en relación a estas cuatro que obviamente que nuclean la mayor cantidad de productividad del país y en concreto desde la sanción de la 27.348 se se redujo o en conclusión o en síntesis se redujo la litigiosidad en un 30% y una baja en el promedio de las alícuotas como les mencionaba del 21% es decir los ha mostrado que hay efectos positivos en la reducción de la judicialización que este era uno de los objetivos también de la propia ley dando previsibilidad al sistema y a las propias empresas en este sentido creo que también opinión personal la respuesta natural frente a cualquier conflicto de intereses no puede ser siempre la judicialización los juzgados laborales y por ahí si tenemos gente que esté trabajando ahí por ahí veo algunos nombres que están que pertenecen a la justicia los juzgados laborales están al borde del colapso o si no están colapsados ya reciben más de 20.000 causas por año que hoy en día se están repartiendo entre 10 jueces laborales con un promedio de 2.000 carpetas cada uno si bien es una discusión que nos debemos creo que está totalmente vinculado a esta temática y actualmente la provincia de Santa Fe se ubica como la provincia más litigiosa lo que puede afectar también a decisiones de inversión y localizaciones productivas no quiero aburrirlos con estos datos pero ha pasado a ser también la provincia de Santa Fe desde el 2017 que ocupaba el 12% de los juicios del sistema a actualmente superar el 18% datos que pueden no gustarnos pero que no dejan de ser reales y objetivos les reitero son datos que están en la propia página de la super y lo pueden consultar bueno hablamos del sistema de Santa Fe hablamos de la reforma 27.348 y de las consecuencias en las distintas provincias en el fondo y en lo procedimental y aquí podría tranquilamente finalizar la charla agradeciendo a todos por su tiempo y dejarles un fuerte abrazo pero como les mencionaba al inicio la realidad es que no hay que mirar para un costado en ciertos temas que trae esta reforma esté uno a favor o esté en contra de esos mismos temas y eso es lo que lamentablemente he notado en las exposiciones que me tocó participar en la comisión de asuntos laborales creo creo que cualquiera sea las casas de estudio que a nosotros nos han formado nos han formado para un debate argumental nuestra profesión de abogados nos exige un debate argumental y lamentablemente lo que percibí es y esto lo comparto con ustedes porque obviamente no dejamos de ser colegas me ha tocado percibir una opinión también personal no influye en las personas que estaban conmigo pero esto es personal y lo que vi que en las comisiones laborales no hubo un debate escuché temas y supuestos hasta incluso erróneos en la propia Cámara de Diputados en la que se estaba discutiendo el tema de muchas personas que uno percibe que no conocen cómo funciona el sistema y eso lamentablemente no aporta y hasta genera confusión en la última charla que participé se dio en el ámbito universitario en la Facultad de Derecho de la UNR y me pareció algo tan simple el hecho de que se convocó a una diputada provincial en contra del proyecto al presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas y a un reconocido abogado representante de una RT de aquí de la ciudad y se tocaron todos los temas críticos en un marco de respeto que sinceramente daba gusto escuchar más allá de que uno esté a favor o en contra de cada uno de esos puntos daba gusto escucharlos en ese marco de respeto creo que es ahí donde tenemos que apuntar y fomentar y no quedarnos con esa crítica por la crítica por eso y ahora sí volviendo a este juego de memoria que los invitaba vamos a abrir ese debate planteando cuál es la postura y esto es una postura personal pero sí les doy el lugar también a ustedes a que las revisemos y a que las charlemos sobre el efecto del recurso por parte del trabajador el plazo de caducidad en la interposición de la demanda judicial y en la obligatoriedad del procedimiento administrativo y ahora sí vamos a los bifes que eso es lo lindo de lo nuestro podéis ir a los bifes con respeto en el primer tema y este creo yo que es el punto central del proyecto ya que a mi entender el tema es el efecto devolutivo o el suspensivo del recurso este punto es central porque a mi entender genera que un efecto produzca cambios en el sistema y que el otro el otro efecto continúe con el mismo sistema actual santafesino les recuerdo cuál es el efecto que tiene por parte del trabajador en caso de disconformidad con lo resuelto en la comisión médica el proyecto del senado destaca que es un efecto suspensivo de esa interposición la comisión de asuntos laborales lo que sugiere es que ese efecto sea devolutivo acá descarto el este el planteo de la el planteo recursivo de la de la ART porque ese tiene efecto devolutivo vamos al del trabajador qué implica que tenga efecto suspensivo o devolutivo esto refiere a la propia ejecutabilidad por regla general los recursos de apelación tienen el efecto suspensivo lo cual impide la ejecución y el efecto devolutivo implica que no se suspende esa ejecución creo que esta esta discusión central tiene que quedarse en el marco del sistema de riesgo de trabajo en su integridad y analizarse en conjunto no de manera separada con el carácter de cosa juzgada administrativa que mencionábamos antes el efecto suspensivo del recurso yo entiendo que no es un capricho sino que tiene su lógica en relación a esta cosa juzgada administrativa ahora bien que implica esa cosa juzgada administrativa que si el trabajo en todo o en parte con lo que resuelva la comisión médica jurisdiccional queda concluida la controversia esto vuelvo al artículo 9 del proyecto que no fue modificado ni por el ni por el senado ni por la comisión de asuntos laborales reitero implica la cosa juzgada administrativa que si el trabajador está de acuerdo con la resolución de la comisión médica queda concluida la controversia y así lo establece el proyecto esto se condice con uno de los objetivos también que tiene el proyecto del senado que es la reducción de la litigiosidad y por eso mencionaba que este punto hace que cambie o no cambie el sistema si el efecto es devolutivo el trabajador percibe la incapacidad que sea y luego va por cualquier diferencia justificado o no ante la vía judicial eso es el sistema actual y no habría cosa juzgada administrativa remarco que no estoy utilizando las palabras sin pensarlas no es dije que el trabajador percibe y va por cualquier diferencia justificada o no ante la vía judicial reitero justificada o no este tema y porque lo remarco es que tiene que analizarse a la luz de una particularidad de la cual tampoco podemos mirar hacia un costado que son los peritos oficiales el hecho de que un perito oficial perciba sus honorarios en relación con el resultado de la causa es una característica que tiende a inclinar en un mínimo la determinación de la incapacidad reitero estoy hablando como opinión personal por eso creo que la ley 27.348 y esto si lo establece busca la objetividad del acto pericial y destaca que en todos los casos los peritos médicos oficiales que intervengan en las controversias judiciales deberán integrar el cuerpo médico forense de la jurisdicción y sus honorarios no serán variables ni estarán vinculados a la cuantía del respectivo juicio y su regulación responderá exclusivamente a la labor realizada en el pleito reitero la regulación responderá exclusivamente a la labor realizada en el pleito entonces si me atrevería yo a confiar el efecto devolutivo para el para el recurso del trabajador cuando se constituyan estos cuerpos médicos forenses en los cuales el perito va a percibir los mismos honorarios determinando ya sea un 1% o un 90% con el efecto devolutivo yo les consulto dónde estaría el efecto de la cosa jugada administrativa dónde estaría la seguridad jurídica para ambas partes y dónde quedaría esto de que queda concluida la controversia creo que son todos todas preguntas que enfocan hacia uno u otro de los efectos por eso entiendo que y reitero que la opción por el legislador del efecto suspensivo no es un capricho sino que tiene un vínculo totalmente directo con el tema de la cosa juzgada administrativa el segundo tema que les mencionaba y del cual tampoco nos vamos a escapar es el artículo 13 del proyecto del senado que establece un plazo de 60 días de caducidad para la instrumentación de la acción laboral es decir para la interposición de la demanda es un plazo de 60 días hábiles este plazo es uno de los puntos que elimina la comisión de asuntos laborales directamente sugiere que no se tome y establece el plazo de prescripción establecido en la legislación de fondo esto tenganlo en cuenta porque si es un cambio entre el proyecto del senado y las sugerencias que está haciendo la comisión de asuntos laborales a la de asuntos constitucionales y esto no solamente me parece incongruente el plazo de dos años para un proceso administrativo como el de comisión médica sino que también me parece que se contrapone políticamente con esa supuesta defensa de la celeridad en la resolución de estos conflictos es decir las críticas se basan en que este plazo de caducidad de 60 días se contrapone con el de la prescripción de dos años la crítica dice este plazo de 60 días no respeta la legislación de fondo y ese plazo de dos años para el cual el trabajador puede interponer la demanda yo en este punto no coincido y les voy a explicar por qué porque a mi entender ya ya que se respeta se respeta el plazo de prescripción y lo quiero traer a un modo práctico el trabajador cuenta con los dos años para iniciar el trámite en la comisión médica ese año se respeta en el proyecto ahora bien cuando el trabajador inicia el trámite se somete a las reglas procesales de este trámite y entre ellas está la de caducidad por eso sostengo que no hay una contraposición entre el de caducidad y el de prescripción el trabajador reitero tiene los dos años para iniciar el trámite de comisión médica ahora cuando lo inició se sometió a las reglas del propio trámite en el cual se establece un plazo de 60 días para la interposición de la demanda si va por la vía recursiva incluso menciono que me parece hasta contradictorio en aquellos que defienden el plazo para la interposición del recurso de la vía judicial con un plazo de dos años en contra de los de 60 días de la ley cuando por el otro lado se destaca que el procedimiento de 60 días por la vía administrativa perjudica a la celeridad del reclamo del trabajador por un lado se exige la celeridad para interponer una demanda judicial y que el procedimiento administrativo lo que hace es prolongar el derecho del trabajador y por el otro lado cuando la ley remarca que un plazo remarca un plazo para el recurso se exige que ese plazo sea mayor en este sentido voy sin ánimo de faltar respeto a nadie en este sentido yo creo y es lo que he escuchado es que se contrapone perdón se contrapone se genera esa contradicción por un lado dicen que este procedimiento administrativo de 60 días lo que hace es prolongar aún más el reclamo del trabajador o el derecho del trabajador a iniciar la acción judicial y por el otro lado cuando la ley establece un plazo de caducidad para para dar celeridad también se dice no el plazo de 60 días no que ese plazo sea de dos años por eso marco esa contradicción y eso es una opinión netamente personal y como tercer punto y también está relacionado a esto último que mencionaba algunas voces también han marcado que el agotamiento de la vía administrativa lo que hace es afectar la tutela judicial efectiva en cuanto a la tutela judicial efectiva si acudimos un poco a los administrativistas en el derecho administrativo CECIN Domingo CECIN en cuanto a esa tutela judicial efectiva menciona que comporta en esencia el garantizar precisamente que podamos llevar una cuestión a un tribunal imparcial e independiente dentro del poder judicial a que la causa respete las reglas la prueba que tenga un tratamiento regular que dure un plazo razonable y que posteriormente ese plazo razonable se cumpla el hecho de tener que realizar un procedimiento para que para el propio beneficio del trabajador con la posibilidad de recurrir a opción de este trabajador a la justicia laboral ordinaria entiendo que no genera un impedimento a la tutela judicial efectiva en síntesis antes de acceder a la justicia el trabajador debe cumplir con los presupuestos procesales específicos de admisibilidad que son impuestos por el legislador quienes acuden también a estos argumentos del derecho administrativo para oponerse al agotamiento de la vía administrativa previa a la interposición de la demanda veo que no realizan la siguiente aclaración cuando se habla de que se afecta la tutela judicial efectiva se refiere a los recursos administrativos que deben interponerse previamente al inicio de la acción judicial para dar por agotada esa vía administrativa refieren generalmente al recurso de alzada al recurso extraordinario al recurso de previsión administrativos lo que no sucede en este caso porque el propio trabajador es quien opta por continuar con un recurso administrativo ante la comisión médica central o bien recurre ante la propia justicia ordinaria esto 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 si se daba y si comparto que se daba en el proceso anterior en el que se exigía que el trabajador siga el camino de la comisión médica central después el juzgado federal y la cámara ahí si se le exigía al trabajador ir por un recurso administrativo impugnatorio en este sistema no en este sistema la opción es propia del trabajador y como les mencionaba antes no tiene por qué dar fundamentación no tiene por qué fundamentar la vía que opta ya sea comisión médica central o la vía judicial ordinaria no tiene por qué fundamentarla fundamentar la opción a eso remarco es interesante como como este tema lo trata cierta doctrina extranjera ya sea la alemana y la francesa que si bien tienen distintos sistemas jurídicos si hablan de un efecto filtro es interesante el término eso es más que nada con mayor énfasis la doctrina alemana habla de este efecto filtro de la vía previa administrativa este efecto filtro mencionan que lo que hace es que la causa llegue limpia a la discusión judicial es decir la vía administrativa filtra la controversia para que llegue limpia a la discusión judicial para una mayor celeridad en esta línea hay hay trámites similares actuales como puede ser o mencionarse el seclo la mediación prejudicial obligatoria en otra rama por ahí si hay previsionalistas sabrán corregirme pero el procedimiento previsional ante la CES también es previo lo cual el legislador lo que hace es optar como forma como una forma conciliatoria previa a la vía judicial en busca de esa propia conciliación y por eso no veo como una forma de avasallamiento a la tutela judicial efectiva el hecho de tener que pasar por un trámite previo administrativo de 60 días en síntesis entiendo que en este punto si hay que comulgar ambos conceptos el del agotamiento de la vía administrativa y el acceso a la justicia este procedimiento con la opción recursiva por parte del trabajador de llevar su descontento ante la comisión médica central o ante la propia justicia laboral provincial brinda esa garantía del acceso a la justicia de forma eficaz se supera el procedimiento anterior que exigía como les mencionaba el recurso ante la comisión médica central para después llegar a la justicia en aquel caso eran las cámaras federales en este sentido es que la ley 27.348 hace que el recurso administrativo de impugnación no es obligatorio y el trabajador puede optar respondiendo a esos estándares que se exigen de sencillez de rapidez y de efectividad comparto que la obligatoriedad de un recurso ante la comisión médica central si hubiera sido un límite al acceso a la justicia pero no lo es en este caso y no lo es en este procedimiento a modo de conclusión general y quedando obviamente ya a disposición para las consultas que necesiten aclarar o algún punto que necesiten profundizar entiendo que si bien la provincia de Santa Fe se ha tomado un largo descanso en abrir este debate sobre la ley ya recuerden que van más de tres años desde su sanción y hay más de 15 provincias adheridas incluso con fallos de cortes provinciales sobre constitucionalidad de la 27348 creo que en buena hora podemos asentar cuáles son nuestras visiones y opiniones sobre un sistema que sin duda tiene sus defectos pero también tiene sus virtudes y para cerrar vuelvo a activarlos en esa idea de que sigamos pensando cuál es ese sistema ideal para saber hacia dónde vamos a enfocar los argumentos de cada instituto que lo componen a este sistema ya sea compartiendo o rechazando los puntos que fuimos analizando pero teniendo presente que todas las ideas tienen que adaptarse a una realidad a nuestra realidad muchas gracias y abierto a cualquier tipo de pregunta muchas gracias doctor muy clara la exposición sobre todo por ahí para aquellos que no nos dedicamos mucho al ámbito laboral y que pertenecemos al instituto pero ha sido clarísima la exposición dejamos abiertas las preguntas es un sistema simple María Claudia no tiene nada de complejo realmente es lo que me llama la atención a mí es que es un sistema previo y en principio sin costo para el trabajador por lo que vos lo explicabas exactamente el patrocinio el letrado obligatorio es gratuito para el trabajador y está a cargo de las aseguradoras de riesgo de trabajo claro que es muy importante ese tema dejo abiertas las preguntas que quieren hacer ¿hay preguntas? ¿no ha sido tan claro que no hay preguntas? están dormidos no, no no ha sido muy clara la exposición realmente estoy viendo el chat y todos están diciendo lo mismo que ha sido muy claro muchas gracias la idea de haber un tratamiento ¿cuándo? ¿hay idea de cuándo se podría tratar este tema? sí, sí actualmente está en la Comisión de Asuntos Constitucionales que desde hace yo te diría más de por lo menos un mes que está ahí se estaba exigiendo algunas cámaras ya empezaron a exigir que se que se impulse un poquito el proceso para que no se enfríe obviamente y que pase al debate de la Cámara de Diputados todavía no ha pasado a la Cámara de Diputados porque lo que iban a hacer entre la Comisión de Asuntos Laborales y la Comisión de Asuntos Constitucionales era un dictamen en conjunto así que ese dictamen por el momento no está sí están estas recomendaciones que les fui que les fui marcando de la Comisión de Asuntos Laborales con algunos cambios al proyecto original del Senado pero aún no está el el de asuntos constitucionales perfecto yo quería hacer un comentario ¿puedo? sí Susana la verdad que yo no hago tampoco esta rama pero me quedé pensando en lo del plazo de caducidad y el cuestionamiento que que hacen con respecto a al plazo de prescripción que en realidad son dos institutos completamente diferentes pero ¿sabés que me quedé pensando? que probablemente el cuestionamiento debe tener que ver con una mayor protección para el trabajador que debe ser la intención de no cerrarle las puertas a los 60 días hábiles que para el plazo de caducidad no es tan corto pero tampoco hijos diste tu opinión en tanto que en realidad se trataba de proteger el trabajador acelerando el proceso y se pretendía otorgar un plazo de dos años eso es lo que dijiste ¿no? exacto bueno yo me quedé pensando que uno puede tener un plazo de dos años pero no necesariamente tiene que esperar los dos años para incoar la demanda el plazo puede estar como un plazo protectivo pero se puede hacer antes de los 60 días incluso si hay una disconformidad yo no no vería que eso del plazo pueda ser tan cuestionable sinceramente es una opinión sí no sé nadie se estaba estaba jugando con las bandejas entiendo Susana por ahí la cuestión y por eso remarcaba que yo sinceramente no estoy de acuerdo con el dar un plazo de dos años como respuesta de que es contradictorio con el de caducidad por eso mencionaba yo entiendo que el plazo de caducidad se respeta porque el inicio de ese procedimiento administrativo por parte del trabajador puede ser durante los dos años de la ocurrencia del siniestro ahora bien cuando lo inició ese plazo de caducidad se activa se activa una vez que está la resolución de la comisión médica y el propio trabajador es el que decide bueno voy directamente a interponer una demanda judicial en reclamo de que no estoy en reclamo de mi disconformidad con esa resolución de comisión médica jurisdiccional por eso yo mencionaba y lo veía justamente también en los argumentos que se daba para ese cambio vuelvo el cambio también se produce en la comisión de asuntos laborales la comisión de asuntos laborales cambia ese plazo de 60 días al plazo de prescripción de dos años habrá que ver justamente por ahí cuando lo vea asuntos constitucionales y cuando saquen este dictamen en conjunto cómo quedan estas modificaciones o esta sugerencia de modificación pero yo veo que ese plazo de 60 días aún si se defiende la celeridad que se le quiere dar al proyecto no lo veo como abusivo son 60 días hábiles judiciales que lo que se va incluso lo que se plantea ante la justicia ordinaria son los propios temas son los mismos hechos que se plantearon en la comisión médica jurisdiccional ¿me explico? no se puede directamente cambiar la temática no puedo agregar nuevos hechos es decir voy a comisión médica jurisdiccional por un esguince de rodilla y después en la demanda judicial que planteo por ese siniestro que sometí a comisión médica jurisdiccional no puedo ir por un esguince de rodilla y una luxación de hombro directamente para esa luxación de hombro voy a tener que volver a la comisión médica jurisdiccional por eso me quedé yo justamente cuando leía el tema me interesó y sinceramente lo voy a seguir profundizando esta doctrina alemana que dice esto es un efecto filtro lo que hace el procedimiento administrativo es limpiarle el campo de juego a la justicia a la justicia le llega directamente un proceso limpio que lo único que tiene que hacer es discutir sobre ese proceso e incluso como les mencionaba en el proyecto esto iría por un trámite sumarísimo ante los juzgados ordinarios laborales lo veo y la experiencia que estamos teniendo lo veo más que nada en Ciudad Autónoma de Buenos Aires los procesos son directamente directos y dinámicos o sea el trabajador no está de acuerdo con la incapacidad se plantea sí en Buenos Aires y ahí hay una diferencia con la provincia de Santa Fe en cómo se va a instrumentar esa acción laboral en Buenos Aires perdón en Capital Federal se plantean los recursos en la propia comisión médica es decir yo planteo los recursos de apelación ante la comisión médica los expresos se contestan en la misma la misma comisión médica jurisdiccional y ese expediente ya armado es el que pasa a la justicia a la justicia ordinaria y la justicia ordinaria lo único que hace es sortea perito se determina incapacidad y se sentencia incapacidad es un trámite totalmente breve lo mismo se puede se puede mencionar de la provincia de Córdoba no así por ahí de la provincia de Mendoza que sí tiene algunas diferencias procesales pero la provincia de Córdoba tuvo bastantes críticas este sistema tuvo críticas yo no hago la verdad pero tuvo muchísimas críticas las críticas están Susana en estos tres puntos son los tres las críticas centrales de las que por eso no quería escapar son el defecto suspensivo este plazo de caducidad y el agotamiento de la vía administrativa para acceder a la demanda judicial esos son los tres puntos críticos que se dedica fundamentalmente a estos temas pero yo sin dedicarme a estos temas me doy cuenta que acá hay muchos factores en juego nosotros tenemos que cambiar la mentalidad en un montón de cosas y no estamos dispuestos frente a un cambio lo primero que decimos es no después si querés conversamos y a lo mejor a la larga nos ponemos de acuerdo pero lo primero es no porque estamos en esa zona de confort que no queremos que nada cambie hay un montón de cuestiones hay intereses en juego que son importantes también en toda esta cuestión y bueno yo creo que en algún momento vamos a tener que ser generosos y tratar de cambiar nuestra mente y aceptar los cambios sobre todo porque está probado en otras provincias y la gente está medianamente conforme me parece sí qué tal buenas tardes Adrián sí sí doctor qué tal Pablo cómo andas Adrián todo bien buenas tardes a todos yo te quería hacer una consulta Adrián el proyecto original del Senado plantea la comisión de cuántas la creación de cuántas comisiones médicas hasta en la ciudad de Rosario plantea dos comisiones médicas en la circunscripción de Santa Fe y una móvil serían tres dos fijas y una móvil en Rosario tres comisiones médicas jurisdiccionales y una móvil y en las otras circunscripciones en Venado Tuerto en Rafaela y en Resistencia una comisión médica jurisdiccional y una móvil o sea dos en cada una de esas circunscripciones bien a eso la entrada en vigor de la ley está supeditada de la creación de todas estas comisiones porque si hoy entra en vigencia esta ley el tribunal sería un poroto con el cabo ¿por qué? porque la superintendencia de riesgo de trabajo ustedes saben muchos me conocen que están acá yo estoy en la parte actora funciona mal desde marzo funciona en un 10 un 15% estamos tratando de ingresar todo por mail divergencias en el rechazo determinaciones de incapacidad no nos contestan no nos llegan los mails estamos iniciando amparos por mora es un desastre lo que funciona la superintendencia acá de la ciudad de Rosario entonces yo creo que hasta que no se estabilice eso o no se le dé el marco adecuado es imposible hoy adherir a eso desde este punto de vista yo te lo estoy diciendo garantizando obviamente la tutela del trabajador ¿no? No, por supuesto Pablo a ver obviamente que el proyecto lo que hace es supeditar hasta que tanto no estén creadas las comisiones médicas no se les pone en funcionamiento esto también se tomó de la provincia de Córdoba Córdoba hasta que no estuvo creada la última comisión médica no puso en actividad la ley obviamente y respeto me parece que concuerdo que si no hay una comisión médica central jurisdiccional en cada una de estas circunscripciones no podés poner en funcionamiento el sistema porque no va a funcionar y vas a terminar planteando lo que les mencionaba va a terminar siendo un derrochadero de recursos por parte del trabajador para que se expida la comisión médica jurisdiccional y ahí recién va a tener la vía judicial ordinaria abierta obviamente que también hay a ver yo hago el corte y hago todo el corte a marzo del 2020 porque entiendo que a veces también es hasta injusto meter dentro del sistema lo que está pasando con la pandemia lo que pasa con el coronavirus porque eso obviamente hay que circunscribirlo en cada una de las jurisdicciones y lo que está padeciendo cada una de las jurisdicciones la comisión médica o la SRT en general a nivel país lo que hizo en un primer momento fue directamente ante el aislamiento detener todos los trámites presenciales lo que tiene que ver más que nada y lo que nos interesa en el fin de este procedimiento es la determinación de incapacidad del trabajador como bien decía a ver al día de hoy no se están tomando o no se estaban perdón no se estaban tomando determinaciones de incapacidad del trabajador porque presencialmente no podían cumplir los propios protocolos de la SRT no podían ir a revisarse al trabajador porque presencialmente no podían estar juntos lo que sí fue haciendo la SRT y me consta que hasta la semana pasada fue la última aplicación fue digitalizar todos los procedimientos no sé y eso sí lo desconozco de cómo lo va a hacer en estos actos presenciales en los cuales necesite determinar una incapacidad o medir los grados de movilidad de un trabajador que está haciendo el reclamo porque más allá de que se está acudiendo muchísimo a la telemedicina nosotros desde la empresa hoy en día todo lo que se puede evitar desde lo presencial también para proteger a los propios médicos de la segunda se hace en manera de telemedicina y todo se está acudiendo o se está volcando hacia sistemas digitales pero concuerdo en que y en esto sí te doy el pie de decir bueno si no está si no está aplicable la comisión médica jurisdiccional de la localidad o de la circunscripción de resistencia de Venado Tuerto de Rafaela o la misma de Rosario es materialmente imposible llevar adelante este proyecto en eso sí obviamente que hasta tanto no estén constituidas no se implementa la ley lo que se ha hecho se han adherido muchas provincias lo que hicieron se adhirieron y dejaron atada la implementación a la constitución de las comisiones médicas jurisdiccionales en esto sí y me parece que hay ahí un juego entre SRT y provincia de quién tira primero quién tira la soga decir bueno primero adherís y yo te hago las comisiones o primero hago las comisiones y después adherís esto está desde el 2017 todo ese tire y afloje este estuvo desde el 2017 más que nada porque había provincias que no eran políticamente adeptas a lo que eran los colores políticos de la SRT y en esto sí no tengo ningún problema en darles mi perspectiva pero lo que sí se fue viendo que las provincias con Atino fueron atando decir bueno mira perfecto yo adhiero a la ley estoy de acuerdo con la ley le hago estas modificaciones o no pero la implementación va a estar atada a que vos crees todas las comisiones médicas jurisdiccionales que están incluso en el propio proyecto gracias Adrián no por favor alguien más quiere hacer alguna pregunta bueno hay preguntas en el chat María Claudia fíjate si vos las tenés hermano ok Adri te preguntan respecto al patrocinio letrado obligatorio de la SRT ¿está incluido en el proyecto? creo que lo hablaste sí sí, sí, sí está incluido en el proyecto está obviamente en la ley la 27.348 por arrastre se lo adecua el proyecto del Senado me parece que ya es una cuestión que no es debatible incluso por eso les mencionaba en los trámites ante comisión médica que no presente patrocinio letrado no se le da trámite no se prosigue el trámite por eso se lo obliga al trabajador a que ponga a su abogado o bien la misma SRT es la que dice bueno si no tiene su abogado se procede al sorteo si está de acuerdo obviamente se procede al sorteo de un abogado pero no se le da trámite al procedimiento hasta tanto no haya un abogado en el medio perfecto Melisa pregunta ¿el médico de parte lo abona al trabajador? ¿podría remarcar lo mencionado acerca de la modificación del artículo 12? Bien al médico de parte por ahí no entendí la pregunta el médico de parte obviamente no está contemplado ni en el proyecto ni en la ley 27.348 como no es obligatorio y se entiende que las comisiones médicas son imparciales si desea obviamente el trabajador acudir a un médico de parte eso ya es cuenta del propio trabajador o de su propio abogado patrocinante y en cuanto al artículo 12 ¿me dijiste perdón? Si podés remarcar la modificación que tuvo este artículo o que va a tener de acuerdo al proyecto calculo que debe ser esa pregunta si la quiere ampliar Melisa o aclarar El artículo 12 la modificación que sufrió con la 27.348 es la actualización digo sufrió en el buen sentido lo que se hace es directamente para el cálculo del IMB recuerden que el cálculo del IMB es uno de los componentes por los cuales se determina la prestación dineraria o la indemnización del trabajador lo que se hace es tomar desde el momento del siniestro las 12 remuneraciones anteriores al mismo y se actualizan mes a mes por el coeficiente ripte luego este es el primer inciso del artículo 12 el segundo inciso menciona que desde el momento del siniestro hasta el efectivo pago de la indemnización se aplica tasa activa del Banco Nación Argentina y esto es lo que les mencionaba que se modificó por el decreto 669 y en vez de tasa activa hoy en día también es ripte en síntesis para el cálculo del IMB vas a tomar el siniestro las 12 remuneraciones anteriores actualizadas mes a mes por ripte y desde el siniestro al pago de la indemnización todo por coeficiente ripte esa es la modificación Perfecto Ailem pregunta ¿Cuál es el plazo de la ILT y en su caso la modificación del mismo si está tratada en el proyecto? Bien esta cuestión es de fondo lo mismo que el que el IMB que mencionaba recién es decir que las cuestiones de fondo ya están adheridas a la provincia esto ya se aplica hoy en día no es necesario que el proyecto de ley hable o específicamente trate las cuestiones de fondo porque ya están la adhesión cuando se hace la adhesión se adhiera al artículo 1 al 2 y al 3 de la propia ley 27.348 entonces ya son aplicables las cuestiones de fondo no es necesario que sean tratadas en la Cámara de Diputado Provincial porque efectivamente tiene atribuciones el Congreso de la Nación para tratarlas lo que no tiene atribución el Congreso de la Nación es justamente en las cuestiones procedimentales por eso se pide la adhesión de las provincias si no volveríamos a las críticas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde decía que se habían atribuido competencias que no habían sido delegadas por las provincias de la Nación ¿me explico? en cuanto a la ILT que también ya es aplicable se pasa de un plazo de un año a dos años se duplica el plazo directamente hoy en día la ILT antes duraba antes de la 27.348 antes de marzo del 2017 duraba un año hoy en día actualmente dura dos años esa es la modificación Perfecto Bien y la última pregunta o comentario de Fernando fue contestada con la pregunta de Pablo anteriormente así que ahí Tulio consulta en caso de que la RT rechace una denuncia de enfermedad profesional argumentando que el trabajador no se encuentra expuesto a un agente de riesgo ¿de qué forma y con qué herramientas va a contar la Comisión Médica para evaluarlo? ¿Me repetís por favor Nacho la pregunta? En caso de que la RT rechace una denuncia de enfermedad profesional argumentando que el trabajador no se encuentra expuesto a un agente de riesgo ¿de qué forma y con qué herramientas va a contar la Comisión Médica para evaluarlo? Ahí está perfecto quería saber si Tulio hacía mención más que nada a un rechazo por enfermedad culpable o bien a lo que tiene que ver con los relevamientos de agentes de riesgo cuando el rechazo es por una cuestión de no estar sometido a un agente de riesgo por parte del trabajador la acreditación o la documentación que puede o generalmente exige la Comisión Médica las ART son los relevamientos de agentes de riesgo que se realizan en las empresas con ese relevamiento de agentes de riesgo se codifican cada uno de esos agentes y se menciona sobre cuál se relaciona la tarea del trabajador con el agente si es que lo existe si es que existe algún agente sobre el cual esté relacionada la enfermedad del trabajador con ese agente de riesgo lo que generalmente son las tareas que hacen los preventistas el área de prevención la que realiza junto con la empresa el relevamiento de agentes de riesgo para determinar a qué está sometido el trabajador en su puesto de trabajo eso Tulio si es documentación que exige la SRT en cada uno de estos procedimientos o las comisiones médicas jurisdiccionales no sé si le respondí o si enfocaba hacia otro punto no, no quedó claro quedó claro contestado bueno y si no hay más preguntas lo damos por finalizado muchísimas gracias doctor muy claro por favor gracias gracias a ustedes gracias por el espacio que les mencionaba que es valioso para seguir construyendo esto que este que llamamos sistema de riesgo de trabajo y que más allá de las cuestiones a favor o en contra que puedan llegar a tener lo más enriquecedor son estos debates que pueden armarse frente a los distintos sistemas que imperan hoy en día en cada uno de los países muchísimas gracias muchísimas gracias a todos también por participar gracias gracias a todos gracias gracias Adri hasta luego chao chau 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 ¡Gracias!